El secretario de protección civil municipal dio a conocer que Tuxtla Gutiérrez es vulnerable a la caída de rayos y por ello pidió a la ciudadanía extremar precauciones cuando se presenta una tormenta eléctrica. Tuxtla Gutiérrez comúnmente se generan tormentas eléctricas debido también a todo lo que es la parte de los áreas naturales protegidas están muy cerca y aparte de ello pasa un río eso también es una vulnerabilidad tenemos arroyos justamente con árboles muy grandes y estos también son vulnerables hemos tenido el año pasado justamente la temporada tres caídas de rayos en este 2023 han caído varios rayos dos han sido considerables pero no ha habido daños a la población por ello solicitó seguir las recomendaciones una muy importante es dirigida a jugadores de fútbol para que cesen la actividad porque la fricción al correr genera un polo de descarga qué importante es no utilizar paraguas con punta metálica no no utilizar en ese momento pues algunos aparatos que estén conectados con tu teléfono que conectes con tu cargador tampoco es muy importante porque la mayor parte de los rayos caen en algunos transformadores y eso hace la descarga hacia las casas puedes producir una quemadura o te puedes electrocutar entonces también todo eso importante también recomendó no andar en bicicleta porque recordó que hace dos años en berriozaban se reportó la caída de un rayo de una persona que iba manejando asimismo no colocarse cerca de puertas y ventanas metálicas desconectar aparatos eléctricos y no colocarse debajo de árboles mientras llueve que ahí es donde se presentan las principales víctimas además se le preguntó sobre la colocación de pararrayos en tuxtla gutiérrez deberíamos detener en los edificios justamente hay una norma oficial que lo rige y que pide pues obviamente que tengan todos los edificios sobre todo por la altitud hay ciertas especificaciones tanto el que lo va a dar el que lo va a instalar tiene que estar capacitado y tiene que estar dado de alta ante la STPS no hay ningún pararray en tuxtla de deberían de ver te digo en algunos edificios ya lo tienen si sabemos de algún sitio como son las plazas comerciales samuel revueltas alerta chiapas